Bienvenidos, amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. ¿Te gustaría invertir en metales preciosos? En Andorrano Joyerías contamos con una trayectoria profesional desde 1968 y ofrecemos una amplia gama de productos físicos de inversión. Monedas de oro, plata y platino, lingotes de oro y plata, cut de libre y certificados por refinerías LBMA. Realiza tu inversión en oro o plata, de una forma segura en nuestras tiendas físicas de Cornillá del Obregaz, Barcelona o Bilbao. O bien visita nuestra web www.andorrano-jollería.com Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas, el único podcast en español de inversión minera. Hola, hoy tenemos el placer de tener otro capítulo de los que me gustan, de economía, con nuestros colaboradores habituales. Con Josep Ramón Alayshala, economista, Strategic Investment Manager, docente y divulgador y Dani, creador del canal Dragón Oro Plata, pozo de conocimiento en general, porque habla de todo, pero que destaca su visión macroeconómica, numismática e inversión en metales. Chicos, ¿cómo estáis? ¿Cómo ha ido el verano? Buenas tardes, pues muy bien, ¿no? Ya podemos decir que esta noche a las 3 de la madrugada dejará de ser verano y estaremos ya en el otoño, con lo cual pues ya queda todo más que olvidado, al menos lo que es el tema vacaciones. Luego vienen otras cosas que también son muy interesantes. Por mi lado también todo muy bien, terminando septiembre y entrando en octubre, un mes lamarde interesante en redes, ¿no? Con mucho cachondeo al respecto de ser anoctubre y todas estas cosas, veremos a ver si divertidamente será o no será, o qué será. Perfecto, de esto hablaremos hoy, largo y tendido. Primero de todo, indicar unas de las novedades que tenemos este año. Hemos conseguido un pequeño patrocinador para vosotros, los oyentes de Charlando de Minas, y para los seguidores de JTR y Dani, evidentemente para todo lo que les gusta este tipo de programas. La joyería Andorrano les ha parecido un contenido de calidad y al que realizamos se ha considerado sortear dos onzas de plata con los oyentes del programa. Nos han dicho que sortearemos dos pandas, y para hablar de monedas de plata, ¿y dónde comprarás quién mejor que Dani? A ver Dani, cuéntanos, en el mundo de las monedas bullion, ¿qué representan los pandas chinos? Hombre, panda es la moneda por excelencia de China, que lleva desde, pues bueno, emitiendo pandas de oro desde 1982 y pandas de plata desde 1983. Bueno, pues es realmente la moneda más representativa de un país que tiene, pues, 1.600, 1.600 millones de habitantes, con lo cual, bueno, pues es un símbolo, ¿no? El panda es también un símbolo totalmente reconocible en todo el mundo. O sea, es muy, muy, muy coleccionable, yo diría que es la colección más coleccionable, la gente se vuelve auténticamente loca por sus pandas y realmente muy atractivo, hermano. Yo, para mí también, en momentos en los que el spot de plata puede o ir de oro, puede tener esos altibajos, sobre todo con las partes bajas, bueno, pues es una moneda que realmente conserva muy bien el valor en euros o en dólares, ¿no? Una moneda siempre muy a tener en cuenta para inversión. Perfecto, así que tenemos un súper regalo para toda la audiencia. Y seguidores, yo personalmente he vivido tu canal y hace unos años que cuando tengo la oportunidad intento coleccionarlos, ¿eh? Una moneda bullion de calidad y con potencial de revalorización. Dani, como has sido comprador y consumidor de este tipo de vehículo de inversión, ¿qué representa en sí en España, no, la joyería andorrano? Bueno, pues de momento es uno de los clásicos, ¿no?, de, bueno, vamos a hablar de andorrano, unas clásicas tiendas de, pues esto, de bullion y de tanto oro como plata. De hecho, hace, bueno, un par de años o tres empezaron con subastas sin ningún tipo de martillo. Es más, tenéis para los gente que estéis interesados en los pandas y en andorrano, tenéis una subasta que empieza ahora a finales de septiembre. Y hay unos lotecitos pandas ahí bastante, bastante interesantes, ¿eh? Lotes 30, 31, 32, 33 y 34 de oro y de plata sale, es un vistacillo porque la verdad es que, bueno, son monedas que, algunos sellados, hay cositas bonitas ahí. Perfecto, perfecto. Entonces, seguro que os preguntáis qué podemos hacer para participar. Pues muy fácil, lo colocaremos en la descripción del podcast y en Twitter también. Tenéis dos opciones. Una es seguir al Twitter de Charlando de Minas y de Andorrano, que es oro-inversión. Y retuitear, pues, el post del concurso, ¿no? Y del programa de economía. Otra opción es suscribirse a los canales de YouTube de Dragón Oro Plata y Charlando de Minas y darle like, dejar un comentario en el vídeo de este programa del canal de Charlando de Minas. Repito, cosas muy simples, ¿eh? Seguirnos en Twitter y retuitear, darle me gusta o comentar y suscribirnos a los canales de YouTube y comentar en el vídeo. Nunca ha sido más fácil llevarse, Amadeu, dos pandas de plata. No ha sido nunca jamás más fácil que lo que acabas de poner tú ahora. Imagínate, imagínate. Imagínate. ¿Vale? Entonces, aparte de eso, si hacéis las dos cosas, ¿vale? Pues tenéis el doble de boletas para participar. O sea que, como dice Dani, nunca fue tan fácil conseguir unos pandas. Entonces, una vez hecho esto, quería hablar de vosotros con... O con vosotros de varias cositas, ¿no? La inflación durante el verano pasado, ¿vale? Ya era sobre el 5% y ha ido subiendo palotivamente hasta llegar al máximo diferencial en junio, 9.1. Que yo no tengo claro si hemos hecho peak, pero bueno. Empezamos el año con los tipos al 0.25 y con la subida del 0.75 de ayer nos situamos actualmente al 3.25 donde siguen realmente alejados aún de los tipos reales. La FRED dice que no le tiembla la mano para frenar la inflación. Y bueno, JR en LinkedIn puso que las previsiones con las subidas son otros 75 puntos en noviembre, 50 en diciembre, lo que nos dejaría en 2024 con unos tipos del 4.5. El SP500 ha bajado un 20% de principios de año. No sé, he intentado resumir un poco el escenario actual con cuatro pinceladas. Primero, opinión. ¿Cómo veis el escenario actual? ¿Cómo creéis que está actuando la FED? ¿Cómo veis la previsión de subidas de tipos? Yo aquí distinguiría claramente de lo que está pasando en Europa en cuanto a la inflación de lo que está pasando en Estados Unidos. En Europa tenemos inflación bien, bien hasta final de año por el tema de los costes energéticos debido al importante incremento del precio del gas por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. En Estados Unidos, y ya lo vimos en el dato del mes de julio, la inflación empezó a moderarse. La sorpresa negativa fue que en el dato del mes de agosto, que se esperaba que cayera más, al final no cayó tanto, cayó mucho menos. Y la inflación subyacente, es decir, la que viene después, la que no incluye aquellos productos que son más volátiles, que serían evidentemente la energía, productos petrolíferos, derivados del petróleo y alimentos que son muy volátiles, bueno, pues la inflación subyacente sigue subiendo. Eso quiere decir que lo que está pasando es que ha permeado, ¿no? Es como un gran río con afluentes, pues los afluentes ya se están llenando de agua, y eso significa que la inflación ya está, es persistente, empieza a ser persistente y empieza a arraigar en toda la cadena de productos y de servicios. Y eso es lo que preocupa realmente a la Reserva Federal. En Jackson Hole, el 25, 26, 27 de agosto, una de las cosas que quiso marcar claramente el señor Jerome Powell es que el mercado estaba descontando y permitió una buena recuperación de finales de julio, principios de agosto, el mercado de renta variable, descontando que muy probablemente en breve la FED iba a reducir los incrementos de tipos de interés y, sobre todo, de cara al primer trimestre del 2023, iban a bajar los tipos de interés. Bueno, pues en Jackson Hole lo que dijo el señor Powell es que olvídense de esto, ¿vale? Dejen estar de que vamos a pivotar y lo que va a pasar realmente es que los tipos de interés los tenemos que subir más allá de donde ustedes se imaginan y de donde ustedes esperan. Y ayer, con la reunión de septiembre de la Reserva Federal, se confirmó. Viene a decir al final que los tipos que se esperaba que podían estar ese tipo neutral alrededor del 3,25, 3,50, estirando mucho 3,75, pues para final del 2022 muy probablemente estaremos entre el 4, 4,25, 4,50. Eso quiere decir que nos queda una subida más de 0,75 seguramente en noviembre, como bien decía Sanadeu, y luego nos van a quedar seguramente otros 0,25, otros 0,50 en diciembre y se espera que para el primer trimestre del año 2023 vuelva a haber subida de tipos para quedarse alrededor de los 4,50, 4,75, mantenerse durante todo el 2023 en esos tipos de interés y posiblemente para principios del 2024 encontrarnos con una bajada de tipos de interés en Estados Unidos. Eso lo que hace es que rompe todos los esquemas, todo ese pivotar que esperaba el mercado en donde no, nos íbamos a encontrar que muy probablemente a principios de 2023 iban a bajar los tipos de interés, iba a favorecer al tema de los activos de riesgo por esa mejor valoración, se rompe por completo y afectó negativamente a todo el tema de criptomonedas, a los mercados de renta variable y evidentemente también a los bonos high yield que son los de mayor riesgo. ¿Qué pasa en el mercado de bonos además? Bueno, pues en el mercado de bonos el corto plazo americano está descontando tipos ya al 4%, tenemos el tipo de las letras a un año o el tipo de los bonos a dos años americanos ya en el 4%, por encima del 4%, por tanto es un claro indicador de dónde va a ir el tipo de intervención de la Reserva Federal pero ¿qué pasa con los bonos a más largo plazo? Pues que tienen tipos de interés inferiores, ¿vale? Con lo que tenemos una curva invertida, es decir, tú inviertes a 10 años y te pagan menos que si inviertes a uno o dos años y lo que nos está indicando, lo que el mercado está esperando es que esa subida de tipos de interés y todo lo que ha estado pasando con la inflación, la macroeconomía, la geopolítica va a acabar teniendo un impacto importante en la economía, evidentemente en las empresas y en el ciudadano y lo que está descontando esa inversión de la curva es que muy probablemente pues veamos una recesión en Estados Unidos. Recesión que en cierta manera si se define como dos trimestres con crecimiento negativo en Estados Unidos ya está, pero la misma Reserva Federal, bueno, la Reserva Federal no, el mismo Tesoro Americano o la propia señora Secretaria del Tesoro Janet Yellen dicen que no, que no es así porque el mercado de, lo que es el mercado laboral sigue estando fuerte, sigue habiendo creación de empleo, sigue habiendo una tasa de paro pequeña, alrededor del 3,7, se ha incrementado en el mes de agosto, se incrementó la tasa del paro del 3,5 al 3,7 y entonces eso es lo que hace pensar que muy probablemente pues a lo mejor no se esté en una recesión. Técnicamente dos trimestres en negativo se considera una recesión técnica, por tanto hay esa discusión. Entonces lo que está diciendo el mercado es que muy probablemente nos van a anunciar la recesión cuando ya estemos más que dentro de ella, ¿vale? Seguramente a lo mejor pues para finales de este año 2022 o principios de 2023 entonces se nos va a anunciar la recesión cuando realmente ya estamos en ella. Y eso es lo que nos están diciendo los bonos, que la economía a pesar de que no parece que vaya bien, no va tan bien, que la inflación sigue siendo alta y con grave riesgo de ser persistente y continua. Pensemos una cosa, todo el mundo esperaba, ¿no? Va a caer la inflación. Seguramente hemos visto en Estados Unidos el techo de inflación, pero el problema de ese techo de inflación... ¿Tú crees que hemos visto...? Sí, en Estados Unidos muy probablemente, sí, 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 en Estados Unidos muy probablemente hemos visto el techo. El problema está que la inflación muy probablemente se va a quedar elevada, ¿vale? Por encima del 5 o del 6% y ese es el problema. Si nos aseguraran que la vamos a ver en el 2% no habría problema, pero claro, si se queda en el 5 o en el 6, con cualquier pequeño rasguño que pueda haber, nos vuelve a subir otra vez al 8 o al 9%. Por tanto, por eso la Fed ahora su máxima y su principal objetivo es bajar la inflación y lo único que puede hacer es disminuyendo el consumo, subiendo los tipos de interés y esperando que estén acertados con ese aterrizaje suave. Yo lo veo complicado que sea un aterrizaje suave porque además el incremento de tipos de interés ha sido muy bestia. Recordemos que llevamos ya tres subidas del 0,75 en Estados Unidos y eso seguro que tiene implicaciones en la economía y en muchas empresas y eso, bueno, pues lo veremos reflejado, ya os digo, en macroeconomía y luego evidentemente en la microeconomía que son las empresas y en el consumidor final. No sé, a grandes rasgos, ¿eh? Luego si queréis hablaremos de Europa o lo dejamos para otro día porque Europa es otro, ¿no? Va por otro camino, pero evidentemente ceñido a lo que pueda pasar en Estados Unidos. No, para mí has tocado muchos temas y eran muchas de las preguntas que además tenía apuntadas, así que voy a dejar que Dani haga también un poco de su opinión de cómo está todo y cómo lo ve y a partir de aquí vamos a ir entrando en distintas preguntas que tengo de lo que has hablado, JR. Pues muy en línea, ¿no? Muy en línea, muy de acuerdo con lo que dice JR, ¿no? El objetivo principal de Estados Unidos es también a diferenciar entre Estados Unidos y Europa, ¿eh? Como JR ha profundizado en Estados Unidos, vamos a profundizar más también en Estados Unidos. El objetivo principal de la FED, pues intentar llegar a ese 2, entre el 2 y el 3 por ciento. Ellos creen que puede llegar al 2,8 por ciento al tercer cuarto de 2023, vamos a ver si eso es verdad, con esas subidas de tipos que ha pronosticado JR, que es el consenso de mercado, lo que puede extraer el mercado después del speech, del discurso de Jerome Powell, ¿no? También, ¿en qué basa todo esto esta política, no? A ver, Estados Unidos cree que puede aumentar el PIB, ¿eh? A pesar de estar en ese peligro de recesión o recesión completa, ¿no? Entonces, claro, está hablando de que ya en 2022 es, da una previsión de crecimiento del PIB del solo el 0,2 por ciento normal, visto la película que tienen, ¿eh? Que aumentaría hasta el 1,2 por ciento en 2023 y el 1,7 en 2024. Eso, ¡buf! Ya para 2023 y 2024 hay mucha tela que cortar y para llegar a esos niveles va a haber que trabajar muy, muy, muy mucho. Problemita de esta subida tan potente y de que no se pivote, como dice JR, ¿no? Pues que la deuda también se paga. O sea, ahora mismo el mercado inmobiliario en Estados Unidos se puede medio tambalear porque leía por ahí por Twitter, un tuitero que decía que, bueno, ahora mismo no recuerdo los números exactos, ¿no? Pero que alguien que acaba de comprar hace un año, un año y medio, una propiedad de 600 y pico mil dólares, ¿no? Ahora pagaba una cuota X. Bueno, pues esa cuota X se paga ahora mismo comprando una propiedad de la mitad del valor, de 300 y pico mil, ¿no? Que dices, madre mía. Con lo cual el sufrimiento, si ya hoy es potente, en las cuotas de la gente que, bueno, que tiene deudas, en las cuotas incluso de las tarjetas de crédito, pues lo que puede ocurrir con estas subidas consecutivas que se aventuran, pues significa mucho más dolor, ¿vale? Mucho más dolor. La verdad es que con mucho cuidado. Luego también JR ha tocado una parte de empleo, ¿no? Yo, bueno, he vuelto hace un mes de Estados Unidos y lo he podido comprobar en in situ, ¿no? Esto es una ciudad grande del medio oeste, en Fénix. Y la verdad es que todos, todos, todos los sitios, y cuando digo todos, hablo de sitios de retail, ¿eh? Hablo de tiendas de ropa, hablo de restaurantes, hablo de toda la atención al público, incluso de tiendas de mensajería tipo FedEx, tipo US Postal, o sea, todo lo que es todo que tiene de cara al público alguien, es decir, trabajos no, digamos, especializados, ¿eh? Trabajos no técnicos, hay una carencia excepcional de personal. De hecho, en algunos supermercados incluso, bueno, pues es que te contratan con aparecer. O sea, te dicen, if you show up, you're in. O sea, solo tienes que aparecer. Es increíble, ¿no? Los, digamos, los salarios que se estaban pagando, en torno a 20, 20 y pico dólares la hora, pues seguramente sean claramente insuficientes en esta competencia por el personal no cualificado. ¿Qué pasa también? Que en esa parte, os preguntaréis, ¿no? ¿Por qué nos está contando todo esto? Pues porque tienen una influencia importante en la inflación. Porque realmente la masa de personas que realmente tienen acceso a comprar, pues hay muchísimas personas que son precisamente estas, que son el personal no especializado, el personal de atención al público y, claro, van a requerir, pues eso, subidas de salarios. ¿Qué ocurre? Que si tú al señor que está sirviendo en el McDonald's, le tienes que pagar, en vez de 20 dólares la hora, le tienes que pagar 30 dólares la hora, ya la hamburguesa no la puedes cobrar a 15 dólares, el Mac Menú. Tendrás que cobrárselo a 20. Entonces, claro, esa inflación subyacente, este, digamos, carencia de empleo, hace que esa inflación, pues pueda subir y, o por lo menos, ser mucho más difícil de combatir de lo que parece. Estoy de acuerdo en que puede quedarse ahí en ese 6%, pero con mucho ojo al mercado laboral, por esto que os estoy contando, ¿no? Es decir, puede haber, ya os digo, bastante tela que cortar. Y luego también eso, evidentemente, lo que comentábamos, importantísimo, el tema de la deuda nacional. Claro, si le estamos subiendo a 0,75 en 0,75, eso alguien lo tiene que pagar realmente, ¿no? Y lo que estamos haciendo es acumular deuda que ya de por sí, pues, muy, muy, muy elevada del déficit. Porque dices, oye, yo puedo subir, como pasaba quizá en los 70, ¿no? Donde no hay deuda. Porque, claro, hay gran diferencia aquí entre los 70 y Volker. Es que, claro, cuando tú puedes subir a 8%, cuando no debes, o debes muy poquito, ¿no? Entonces dices, a mí, claro, si yo no tengo hipoteca, a mí que suban el euro y volar al 30, si a mí me da igual, total, no lo pago, ¿no? Pues es una cosa parecida trasladada a nivel país, ¿no? Es decir, Volker los 70 y de, oye, si es que mi deuda, tu GDP, es del 26%, a mí me da igual, pues le subo al 8, total, a mí no me afecta. Ahora, el problema que tenemos es que tenemos que estar la deuda por encima del 100, ¿no? O sea, el 100, no recuerdo mal, 120 y algo por ahí, ¿no? Y dices, oye, claro, es que ahora una subida de 0,75 es que te destroza. Es que te destroza, claro. Cuando tú debes incluso más de lo que tienes y encima te suben, otra vez trasladando un poquito a la familia, a la persona, ¿no? Para que se entienda bien. Te sube un 0,75 tu euro y vol de golpe y debes medio millón de hipoteca, pues te descuartiza, ¿no? Pues es, claro, y es un sufrimiento autoinfligido. Entonces, hay que ver hasta cuándo deciden parar un poquito, ¿no? Mucho más allá de los mercados. Estamos hablando ya incluso de deuda. Y el problema es ese, que no es sostenible porque ahora mismo, cada año, cada trimestre, Estados Unidos está en déficit. O sea, es decir, lo que hace es que gasta más de lo que ingresa. Si me dejéis hacer pequeños apuntes. La deuda de Estados Unidos en estos momentos es por encima de los 30 billones, es decir, 30 y 12 ceros, ¿vale? Lo que sí hemos de tener en cuenta es que esa deuda ya está emitida, ¿vale? Encarece la deuda de aquella que vence y tienes que volver a refinanciar o aquella nueva provocada por el déficit. Eso se debe tener en cuenta. Lo digo porque a veces nos puede llevar a confusión el hecho de que los tipos están muy altos. El problema estará si esos tipos siguen altos durante 3, 5 años. Si es durante 1, 1 año y medio, no habrá vencido tanta deuda, ni sea, tendrá que emitir tanta deuda nueva a tipos tan elevados, ¿vale? Ya se preocuparon en su momento y sobre todo aquí en Europa, Italia y España especialmente, a emitir mucha deuda a plazos largos con tipos de interés cercanos a cero porque de esta manera te estás financiando a 30 años, 10 años, 15 años, gratis prácticamente. Y en el tema hipotecario pasa algo parecido. En Estados Unidos las hipotecas son a tipo fijo. Actualmente el tipo de interés está por encima del 6, 6,5 en parte que es. ¿Qué quiere decir? Que el que ya tiene una hipoteca no la va a refinanciar, pero el que ha de pedir una hipoteca nueva evidentemente le va a costar mucho más dinero. Y eso supone que van a enfriar el sector inmobiliario, seguro, porque si a ti te cuesta mucho más pagar esa casa, no vas a pedir ese dinero y por tanto no vas a pagar ese precio, ¿vale? Y luego también otra última cosa que también creo que es interesante. Ya lo dijeron en Jackson Hole y en algún otro de los speech que han hecho los distintos miembros de la Reserva Federal están dispuestos a permitir que la tasa de paro en Estados Unidos suba hasta el 5%. Recordemos que la de julio estaba en 3,5, ¿vale? La de agosto en 3,7, ¿vale? Es decir, nos quedaría un 1,3. En agosto, cuando se publicó ahora a principios de septiembre la tasa de paro y el dato de paro, que salió un dato de creación de empleo bueno, pero la tasa de paro se incrementó, mucha gente dijo, uy, qué bien, como la tasa de paro ha subido 2, un 2%, un 0,2, perdón, eso significa que la Reserva Federal se va a tener que replantear la subida de tipo de interés. Nada más lejos de la realidad. Se pasó de un 3,5 a un 3,7 porque había mucha gente que debido a la gran resignación tras el COVID, mucha gente dejó de trabajar con cheques en el bolsillo, con criptomonedas y bolsas burbujeando y ganando dinero, que dijo, ¿para qué tengo que volver a trabajar, no? Si con todo lo que me han dado y con todo lo que tengo y con lo que yo puedo hacer, no me es necesario. Además, también hubo mucha gente, gente ya boomers de la última parte, ¿no? Que ya estaban cerca de su jubilación, que anticiparon su jubilación y, por tanto, realmente se provocó un déficit de mano de obra en Estados Unidos. ¿Qué ha pasado ahora en septiembre? Bueno, pues que ha habido mucha gente que con la inflación actual, con los mercados cayendo, con las criptomonedas yendo tan mal, que de hecho, uy, quizás me tengo que apuntar para encontrar un trabajo. Porque además, como lo están pagando muy bien, como muy bien decía Dani, pues igual me interesa. ¿Qué pasa? Que los costes laborales siguen siendo muy altos porque aunque esta gente se ha apuntado, por cada persona que está buscando empleo, hay casi dos puestos de trabajo a cubrir. Con lo que, como decía también muy bien Dani, te llegan a pagar solamente por entrar en cirugía, que a mí me interesa ese empleo. Pues le pagamos un plus, ¿vale? Y eso acabará teniendo un impacto en los costes laborales y esos costes laborales se acabarán trasladando al coste del producto y a la inflación, que es esa inflación persistente y permanente. Por eso la FED quiere reducir el consumo mucho y para reducir el consumo ha de llevar a parar casi la economía. Lo que ellos están convencidos es que lo van a conseguir hacer de manera suave. El problema está en que se les puede escapar de las manos, igual que la inflación. Recordad que hace ocho, nueve meses seguían aún con el transitorio o diez meses seguían con el transitorio y ahora no sabemos tanto cuenta que no es transitorio. Por lo tanto, lo del aterrizaje suave puede ser también un error. ¿Vale? Claro. Yo creo que aquí lo habéis dejado muy claro. De alguna forma se está buscando que haya una pequeña crisis, una destrucción de la demanda, ya sea de una forma u otra, y esta destrucción de la demanda lo que hará es permitir controlar la inflación. Veremos si esa destrucción de la demanda lo que provoca es que haya desempleo o que al final hayan menos sitios que cubrir o lo que fuera. Una cosa relacionada un poco con aquí, con la crisis, que iba mucho por Twitter y os iba a preguntar a ver qué opinión tenía, y esos eran los resultados de FedEx. Se comentaba mucho que los resultados de FedEx muchas veces anticipan lo que es una crisis, entonces no sé qué opinión tenéis. No los he mirado en detalle, es un poco lo que he visto, entonces no sé qué opinión. Más que los resultados, lo que hizo fue un profit worrying, es decir, un aviso de que las cosas no le están yendo tan bien como esperaban, que los costes, sobre todo por el coste energético, pensemos que al final son camionetas que transportan paquetes o aviones que se mueven y que necesitan de querosina y gasolina, pues que esos costes le estaban impactando de manera muy importante en los márgenes empresariales y eso va a suponer que los beneficios y la cuenta de resultados salgan mucho peor de lo que el mercado había descontado hasta este momento. Cierto es que hace no muchos años se consideraba que FedEx, las compañías de transportes al final eran una especie de semáforo que nos indicaba cómo estaba la economía americana. Si el semáforo se nos ha puesto en rojo y una empresa como puede ser FedEx puntera en este sentido, porque al final transporta un montón de paquetería, un montón de productos en todos los Estados Unidos, en todo el mundo te está diciendo esto, pues te está indicando que otras muchas compañías van a tener problemas. El ejemplo está en que FedEx el día que hizo ese profit warning, lo hizo de la noche, creo que fue de un jueves a un viernes, pues el viernes cuando cotizó llegó a caer un 21% y es una de las caídas más importantes de FedEx en los últimos 40 años, con lo cual no le estaría dando ese aviso o esa alarma de lo que puede estar pasando en la economía americana y en las empresas americanas. También creo que puede ser, a la ley lo que comenta JR, y esa es la otra manera de verlo, es que las empresas de distribución americanas tipo Walmart, pues está intentando reducir sus stocks e intentando también reducir, digamos, los pedidos al extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que evidentemente menos stocks, menos pedidos, menos tal, pues hace que, evidentemente, la parte de FedEx sufra y ese 20 y pico por ciento para una empresa, digamos, consolidada, a ver, que no es tal, pero que no es ninguna empresa tecnológica, ni muchísimo menos, sino que es una empresa de operaciones, parece una auténtica salvajada, ¿no? La reacción del mercado a ese profit warning. Entonces, ¿vosotros creéis que no la Fed lo que quiere un escenario ideal sería un escenario de stackflacción, entonces? Porque si quiere mantener unos tipos altos, pero quiere mantener controlada la inflación también, entonces es lo que está buscando. Eso les asusta mucho, eso les asusta. Eso es el peor escenario, yo creo que es el peor escenario que estarían buscando. Ellos quieren buscar su 2%, ellos son felices entre el 2 y el 3, un 2,5 de inflación, feliz. Entonces, ellos tienen manejo para arriba y para abajo, en cuanto a tipos, en cuanto a mercados, etc. Más allá de 4,5, peligro. Claro, pero JR decía, ¿puedo que tengamos una inflación controlada sobre el 5? Tenemos unos tipos 4,5, 4 no sé qué. Si esto se mantiene todo 2023, ¿no? El problema está ahí. Es decir, ellos quieren, como dice Dani, que la inflación baje a la zona del 2,3. Hasta llegarían a lo mejor a permitir que estuvieran en algún momento en el 4. Pero lo han de conseguir y baje de manera constante. Recordad, la inflación per se es transitoria, porque cuando estás comparando contra el año anterior, estás eliminando los meses más altos y añades nuevos meses que a lo mejor son más bajos. El problema está que la persistencia de esos precios altos en los productos acaba repercutiendo en toda la economía. Acaba suponiendo los empleados, los trabajadores, dicen, oiga, yo no puedo comprar lo mismo que compraba hace 6 meses, o hace un año me sube el sueldo, o si no, yo me manifiesto y no trabajo. Y eso es el problema, que entonces se acaba transmitiendo a toda la cadena y acaba siendo una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande y es muy difícil de controlar. Ellos lo que quieren, lo que pretenden es reducir el consumo de tal manera que, además, consigan equilibrar oferta y demanda de productos y de esa manera los precios se bajen y además se mantengan de manera persistente en niveles bajos, en ese 2, 3%. Creen que lo pueden hacer sin provocar demasiados daños en la economía. El problema está que muy probablemente acabará teniendo un efecto o acabará teniendo impacto en la economía porque la subida de tipos es muy fuerte, es importante y tiene también sus segundas derivadas que afectarán a compañías, a economía y a consumidores. ¿Por qué creéis que hemos llegado a peak inflation? O sea, ahora sé los números, sé que junio ha sido de alguna forma al tope, pero estamos a punto de entrar en invierno y por mucho de que el gas en Estados Unidos de alguna forma sea mucho más económico que en Europa, nosotros les vamos a comprar a Estados Unidos. Por lo tanto, el precio per se del gas en Estados Unidos también va a subir. Entonces, ¿por qué consideráis que se ha llegado al tope de inflación antes del invierno? Bueno, pues, a ver, también, a ver cómo formularlo. En teoría, nosotros tenemos esto de un 8% y esta subida de tipos lo que hace, en teoría, es que, en teoría de la práctica, debe bajar o debe intentar contrarrestar esta inflación. Luego también está, fijaos, en la potencia que tiene el dólar índex, el de XY, que está en máximos históricos de siempre. Imaginaos, por un momento, en el cual, en esta situación de dólar índex de máximos, te suba otro 1% la inflación en Estados Unidos. Es ingobernable para el resto de los países en cuanto a deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí es importante ver también esa parte del dólar índex, la fortaleza salvaje del dólar y también la escasez de dólares que, en teoría, hay en el mercado para el trading de commodities, etcétera, etcétera, etcétera. Y, entonces, esa fortaleza del dólar per se significa que, digamos, la inflación, pues, debiera contenerse o bajar. O sea, por lo menos es mi lectura, JR. ¿Tú qué opinas? A ver, yo, como soy un macroeconomista y voy un poquito más allá, ¿vale? Os diría que olvidémonos de Europa. A Europa le queda inflación alta mínima hasta finales de año. Veremos si luego más allá, sobre todo impactado por el tema de la energía, el gas y todo lo que supone. Pero en Estados Unidos hay toda una serie de partidas que son claves para decir que la inflación americana ha tocado un pico. Y son, por un lado, la gasolina en dos meses y medio ha caído entre un 30 y un 40% de su precio, ¿vale? El galón de gasolina, al bajar tanto de precio, evidentemente tiene un impacto directo en el consumidor americano seguro, ¿vale? Eso ha permitido que las confianzas del consumidor, por ejemplo, mejoraran en los dos últimos meses, ¿vale? Luego, otra partida que también es muy importante es la partida de los autos, la compra de autos de segunda mano. De segunda mano, sí, claro. Ha caído y ya están en negativo. Es decir, ahora estás comprando coches que tienen un precio inferior al que tenían hace un año. Pensad una cosa, ¿eh? Los precios de los autos de segunda mano llegarán a subir a más del doble, ¿eh? Es decir, que tuvieron un impacto muy importante. Y eso también tiene un impacto, evidentemente, en el dato de inflación. Luego, el tema del dólar, como decía Dani. El dólar, si ellos tienen un dólar fuerte, les permite importar a precios mucho más bajos, ¿vale? Por tanto, eso permite comprar productos fuera con un coste inferior. Como el dólar se ha seguido apreciando, ha permitido, pues eso, que esos costes por comprar fuera sean inferiores. Y luego, además, las commodities también se pagan en dólares, ¿vale? Y, además, como hay esa sensación de que vamos a entrar en recesión, de que China sigue teniendo problemas y demás, las commodities, cobre, aluminio, madera, un montón de commodities, han caído de precio y eso ha tenido un impacto. Por tanto, ya os digo yo que muy probablemente lo que es productos, lo que es el precio de producción industrial en Estados Unidos se va a reducir seguro. El tema está que la inflación subyacente, que es la que acaba, ¿no? Es la que viene por detrás y acaba impactando en servicios, en costes laborales y demás, es la que tiene el peligro. Y lo vimos, ¿eh? En la inflación que nos publicaron el 13 de septiembre, que era la de agosto, la inflación subyacente subió, se esperaba que subiera de 5,9 a 6,1 y acabó subiendo a 6,3. La inflación general se esperaba que se quedara en el 8, ¿vale? Pero quedó en el 8,3 cuando veníamos del 9% en Estados Unidos, ¿vale? 8,5 el mes anterior, 9% dos meses antes. Por tanto, en Estados Unidos es muy probable que hayamos visto el pico de inflación, por todo eso es, al ser una economía también mucho más abierta y mucho más flexible y liberal, permite que todos los impactos sean mucho más rápidos. En Europa estamos hablando de otra cosa, pero eso no significa que nos encontremos que la inflación americana en 3 meses va a estar al 3, ni en 6, ni seguramente en un año. Y ese es el problema. Y por eso la FED quiere que, evidentemente, sea como sea, se disminuya el consumo. Y por eso se enfadan cuando los mercados en julio y en agosto, sobre todo las bolsas, subieron y alguien dijo por ahí, los mercados no han entendido lo que estamos diciendo, no nos gusta que los mercados suban, no quieren que los mercados suban, tampoco quieren que se desplomen, pero sí quieren que se mantenga una tendencia más o menos bajista para que, con ello, disminuir la sensación de riqueza del americano y que este consuma menos. Vamos a ver con el consumo de las navidades qué pasa, porque además muchas compañías tenían un montón de stocks esperando unas navidades burbujeantes en cuanto a las compras y ahora se van a encontrar que a lo mejor el consumidor americano va a consumir mucho menos y van a tener que vender hasta por debajo del precio de coste. Ya lo veremos. Claro, esto es un poco como resumen y ya vamos a hacer algún otro capítulo más adelante, pero la FED si va a seguir subiendo en noviembre, diciembre, es que no se espera un crash bursátil en octubre, como estábamos comentando antes, off the record y que circula por las redes. Y normalmente también hay el Christmas Rally, que veremos si este año se produce o no. Entonces, ¿cómo veis vosotros este otoño que, según las redes, pinta caliente? Porque la FED no parece que vaya a actuar o que tenga en mente que se vaya a producir ese crash que todo el mundo predice. El tema también es un poco del SP500, como comentaba antes JR, es un tema de expectativas. El mercado tiene expectativas en ciertas empresas, en tema de consumo, en tema de beneficios, en tema de tal. Si ya está escuchando que la FED esto del consumo le viene mal, pues evidentemente, y que hará lo que es necesario para que ese consumo, esa demanda interna se reduzca, de tal manera que seamos capaces, o sean capaces, mejor dicho, de llevar esa inflación entre el margen del 2,5 al 3, pues tomar buena nota. Entonces, yo entiendo que irá lateral bajista, SP500, buscando quizá una base en torno, inicial, si no pasa nada raro, en torno a 3,500 aproximadamente. Pero, esto es como todo, estamos en un equilibrio tan inestable en los mercados, a todos los niveles, tanto a nivel gubernamental como a nivel de control y manejo financiero, hablo macro, bancos centrales, etcétera, etcétera. A nivel socioeconómico, con guerras, con incidentes, con historias. Ahora mismo, cualquier mínimo, digamos, llamita puede ocasionar una, realmente, y que nos vayamos a los infiernos. Ahora estamos, la cantidad de malas noticias que estamos viendo, o de, no sé si son malas noticias, pero sí noticias que agitan el avispero, vamos a llamarlo así, no sé si son buenas o malas, pero sí que agitan el avispero. Como, por ejemplo, lo que está pasando en Irán, ahora mismo, que hay, bueno, pues, semanas, lleva una semana ya de, realmente, tema social muy, muy complejo. Ya, sin entrar, si tienen razón, no tienen razón, pero simplemente el status quo que teníamos, pues, ahora, a lo mejor, pues, le están agitando, ¿no? ¿Qué puede pasar? Irán, bueno, pues, tiene un montón de, pues, eso, es decir, es complejo. O sea, yo veo, si no pasa nada raro, debiera estar por ahí rozando los 3.500. Ahora, si hay algo que haga encender la gasolina, pues, puede ir mucho más abajo. No sé qué opina. JR, JR, ¿qué nos cuentas? A ver, te has dejado también por nombrar, Amadeu, que a principios de noviembre tenemos las midterms en Estados Unidos. Se renueva una parte del Senado y una parte del Congreso y es importante porque si los demócratas pierden Congreso y Senado, los próximos dos años de Biden, pues, se quedan en cero. No van a poder hacer nada. Pues, si en Congreso y Senado tienen a republicanos, le van a tumbar todo lo que pueda decir. Lo que sí puede pasar es que toda esa geopolítica y todas esas cosas que quedan en el aire, no hemos hablado de Rusia y Ucrania, pero, bueno, también. Luego también hay toda una serie de desequilibrios y de desestabilizaciones en las repúblicas soviéticas, ¿no? Armenia, Azerbaiyán, ¿vale? Todas esas cosas que también son caldeo de cultivo. Los resultados del tercer trimestre que se empezarán a publicar a partir del 7 de octubre, más o menos 7 y 8 de octubre. Seguramente en los resultados del tercer trimestre se empezará a ver ya una rebaja de las expectativas, pero, sobre todo, se empezará a notar que las compañías son muy pesimistas de cara al último trimestre. Sí, de cara al último trimestre. Pero también os digo, la Reserva Federal tiene una gran virtud y es que, como constantemente tiene algún miembro que está hablando, juegan con el famoso forward guidance, ¿no? Es decir, juegan con el anticipar o el decir en voz alta lo que quieren que los mercados oigan y que los analistas nos creamos. Entonces, si hay un descenso más o menos controlado de los mercados, no creo que se preocupen, pero si en algún momento hubiera un descalabro, ya os digo yo que automáticamente saldrían, sí, lo hicieron con el COVID y lo harán con lo que haga falta, ¿vale? Ellos quieren que haya un descenso, pero que no haya un drama, ¿vale? Con lo que, bueno, veremos. Por eso hay algunas casas de análisis y hablan de que a partir del 3.300 en el SP sería una zona interesante para empezar a comprar y algunos hablan de que podríamos llegar a ver un 3.000. Yo os digo, creo ciertamente que son niveles buenos para pensárselo. El tema está que de cara al 2023, y esto también va a ser muy clave, tendremos los efectos y las consecuencias de todo lo que ha pasado durante el año 2022. Y ahí es donde podemos tener esa recesión que no sea una recesión suave, sino que sea una recesión mucho más profunda, y entonces a lo mejor esos niveles que ahora nos pueden parecer atractivos, ¿no? 3.400, 3.300, 3.200 o 3.000 del SP, pues a lo mejor se quedarán caros. Pero eso ya seguramente sería para ese 2023, porque antes, como bien has dicho tú, Amadeo, tendremos el final de año, seguramente ese Christmas Rally, o que algunas veces no se produce o se produce con menos intensidad, pero sí que es verdad que se intentará un poco apaciguar todo para tener un final de año más o menos tranquilo, y de cara al año que viene, pues ya veremos lo que puede pasar. Dani, con todo este año que hemos tenido con tipos reales realmente por las nubes, hemos visto la plata 18, el oro rozando los 1.600, no sé, ¿qué es realmente? ¿La gente se cree que lo van a controlar? ¿Que no van a perder poder adquisitivo? ¿Por qué no están reaccionando los metales? Hombre, también, a ver, el driver más potente, o mejor dicho, los dos drivers, los dos mecanismos que hacen que el precio del oro vaya para arriba o para abajo, eso es principalmente los tipos de interés y el dólar index, ¿vale? Evidentemente, si a alguien le están ofreciendo un, puedo comprar deuda americana al 4% o al 5%, ¿por qué carajo va a comprar oro? Esa sería la primera pregunta, la primera tal, y luego lo segundo, que evidentemente si tu dólar vale mucho en mano y puede comprar muchas cosas, ¿por qué vas a comprar oro? Esas son las dos dudas, o sea, los dos principales responsables de esto. ¿Cuál es el tema también que tiene el oro? Que el oro se mueve bien, en general, en terrenos pantanosos, es decir, cuando hay trincheras, cuando hay cosas muy raras, cuando tal. Y entonces, oye, siempre es la última defensa. Ahora mismo, por ejemplo, y lo estamos viendo, para los bancos centrales, ahora mismo, su manera de reaccionar al dólar index, es decir, si el dólar index sube, las divisas nacionales bajan, ¿vale? Respecto, o sea, relativamente al dólar. ¿Qué es lo que ocurre? Que, claro, ellos para reaccionar ante esas bajadas solo tienen un par de opciones. Una de ellas es subir tipos, actuar en la parte de, digamos, de, en la parte de pasivo, ¿no? O sea, subir tipos, es decir, reduzco la masa monetaria, que ese es un pasivo del banco central. O la otra parte, pues es vender activos en dólares, ¿no? Y uno de los activos en dólares que puede vender es el oro, aparte de deuda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, ahí, evidentemente, puede ser, va en contra del precio de oro, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, los mercados, cuando las cositas se ponen duras y los mercados no están en, y de hecho, estamos muy lejos de estar en crecimiento, el oro siempre aguanta el tipo mejor o casi mejor que cualquier otro activo, ¿no? Estamos hablando de bajadas de, por ejemplo, comenta JR, ¿no? Estamos en, esperamos niveles o posiblemente niveles entre 2, 3, 2, 3, 3, yo digo 3, 5, ¿no? Y eso que es prácticamente un 10, un 15% menos de ahora mismo de lo que tenemos, ¿no? ¿El oro bajará un 15%? Uf, me cuesta verlo por debajo de 1.500, sinceramente, ¿eh? Y la plata, él tiene, de destrucción total, ¿no? Sí, sí. Yo lo veo, o sea, decir, dices, cuidado, el activo, no es que vaya a compartir magníficamente, pero desde luego, creo que va a ser mejor, va a ganar al S&P 500. La media, la media de productores, no lo incluye el sustaining cost, que no incluye absolutamente todo, estaba en 1.200, y el 90% estaba en 1.600, por lo tanto, si tú. Y con costes de energía, claro, y con costes de energía crecientes, ¿eh? Claro. Que ahí es un driver brutal para eso, ¿no? ¿Tarán a cerrar minas? Sí, normalmente tardan un poquito, ¿eh? No es tan fácil cerrarte una operación funcionando, pero sí que si van a apretar los dientes, iban a tener problemas muy graves, ¿sí? Eso toda la parte de financiación, etcétera, ¿no? Luego, por otra parte, La Plata es otra película distinta, otra película distinta en el sentido que, evidentemente, es un metal industrial, evidentemente es mucho más sensible a las recesiones, al bajo consumo, o sea, a la bajada de la demanda, etcétera, es mucho más sensible. Pero, a la vez, es mucho más escasa y muchísimo más, o sea, ha sido muchísimo golpeada muchísimo más. Es decir, está el precio muy, muy deprimido. Con lo cual, yo espero que se mantenga. De hecho, tanto el oro como la plata, ayer, cuando Jerome Powell dio el discurso y tal, no solo aguantaron el tipo de manera estupenda, sino que además subieron poco. Y eso es extremadamente importante, sobre todo en la parte de la plata. ¿Por qué? Por eso, ¿no? Porque realmente, al fin y al cabo, en metales industriales, pues lo tienes que tocar, como con el cobre, como con otros, ¿no? O sea, los papeles están bien, pero realmente tienes que tocarlo. Y los stocks de plata ahora mismo en Comex son, uff, creo que bajísimos, bajos, bajísimos. Y, bueno, pues, ya digo, yo espero un mercado de oro que pueda bajar un poquito, pero desde luego no menos, o sea, no más, perdón, que el SP500. Y la plata, debido a esta clásica bajo precio y los stocks temblando y, bueno, y que las cosas están difíciles. Y, sobre todo, el ICE, que es lo que comentabas antes, en la plata está muchísimo más justo que en el oro. Porque en el oro todavía tienen 200 o 300 dólares de margen. En la plata, me temo que yo no sé si llegaran al medio dólar o un dólar de margen. Habría que estudiarlo. Depende minas por minas, ¿no? Bueno, pues, que se mantenga. Vale, para terminar. Últimos cinco minutos. Que habéis dicho que Estados Unidos es tan diferente de Europa. Europa, el BCE ha realizado una subida de tipos 0,75. Estamos a 1,25, muy lejos de Estados Unidos. Tenemos paridad con el dólar, que eso nos influye mucho. Además, tenemos la inflación en parte por la energía. Se nos ha cerrado el Nord Stream 1. Parece que no va a volver a abrir. Parece un problema inquistado. Vamos a tener un problema sistémico aquí. Eso va para largo. ¿Cómo lo veis? En cinco minutos, simplemente. Y tenemos burócratas de políticos. Y eso es un problema también. En Europa es aquello, ¿no? Al perro flaco todos son pulgas. Y, evidentemente, el tema de los tipos de interés nos va a afectar muy negativamente porque hemos de tener en cuenta que ese diferencial tan grande entre los tipos del dólar y los tipos del euro afectan muy negativamente a la divisa. Compramos las materias primas, petróleo principalmente, en dólares y eso significa el gas y eso significa mayor inflación. Por tanto, ya os digo yo que muy probablemente ya he estado leyendo que en tres, seis meses nos vamos a encontrar con los tipos de intervención del Banco Central Europeo cercanos al 3%. Estamos en el 0,75. Para la próxima reunión del mes de octubre creo que se esperan también otros 0,75. Lagarde dijo que iban a subir los tipos de dos a cinco veces más en las próximas reuniones, que no tenían claro cuál era el nivel neutral. Todo el mundo estaba esperando que estuviera alrededor del 2%, pero viendo cómo está actuando la Reserva Federal, cómo está de débil el euro y todo lo que implica la debilidad en Europa, la geopolítica y todo cómo va con inflación, que ya os digo como mínimo confirmado por The Guindus el otro día hasta el mes de diciembre va a estar por encima del 9%, pues ya os digo yo que está complicado y eso se descuenta con mayor porcentaje de probabilidades la recesión en Europa que no en Estados Unidos. Y que no se líe más el conflicto de Rusia y Ucrania, porque al final, aunque sí que es verdad que se tienen los stocks de gas de alrededor de entre el 80 al 90%, con ese gas, con un invierno normal, Europa solamente puede pasar dos meses. El invierno dura más de dos meses. Pensemos que ya está haciendo frío en el centro de Europa, que seguramente ya se están poniendo en marcha algunas calefacciones y que muy probablemente, si las cosas se agravan, nos vamos a encontrar con algún tipo de restricción. Ya veremos cuál es él. Yo voy a apuntar a lo que dice JR, que es que los últimos que quedan para volverse es el Banco Central Europeo, porque los demás se están moviendo, es más, han reaccionado inmediatamente a la subida de 0,75 o 75 puntos básicos de Powell. Ha subido, Suiza ha subido un 75, Taiwán ha subido 12,5, Noruega ha subido 50, Reino Unido ha subido 50, Arabia Saudí ha subido 75, Indonesia ha subido 50, Filipinas ha subido 50. O sea, es decir, ahora mismo parece un poquillo de bromita, o sea, vamos a las tablas de donde ves los tipos de interés y la inflación, y claro, ves, Eurozona 0,75 y la inflación interanual 9,1. Es que da absoluto pánico, ¿no? Inflaciones africanas, ¿no? Y tipos de interés europeos. Entonces aquí hay algo que o te vas a las dos cosas, ¿no? O te vas a tipos de interés e inflación europea o tipos de interés e inflación africana. Pero una cosa y la otra mezclada a la misma vez no funciona, ¿no? Y nos dejamos el experimento eterno de Japón. Ah, bueno. Eso es para hacer otro programa. Es otro programa, Madero. Apúntalo porque lo que está haciendo Japón y lo que ha hecho ahora ha sido increíble. Ya empezando a intervenir hoy mismo, además, ¿no? JR ha sido, ¿no? Que ha empezado una galleta de cuidado. Esos eran 20 y pico de años que no había intervenido. Hoy han intervenido ya no verbalmente, sino actuando, vendiendo seguramente dólares y comprando yenes para frenar la escalada. Claro, que es lo que comentábamos antes, ¿no? Que lo único que puede hacer un banco central, aparte de subir tipos, es de vender activos en dólares o vender oro, ¿no? Para controlar la pérdida, digamos, relativa de valor de su divisa frente a una divisa de referencia, ¿no? Entonces Japón está intentando actuar en, bueno, no, porque realmente no aumenta tipos o no claramente. Y entonces intenta actuar en el otro lado del balance. Es decir, en los activos. Digo, vendo lo que tengo en dólares e intento revalorizar mi divisa. Pues muchísimas gracias. Se ha visto que estamos en tiempos especiales y qué mejor para estar en tiempos especiales que escuchar gente especial como vosotros. Un placer, como siempre, estar y tener la oportunidad de charlar. Y muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Fenómeno. Hasta luego. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeo Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.